Este convenio con YPF en ruta que no tiene antecedentes acá en la ciudad de Bahía Blanca lo cual nos enorgullece como institución gremial empresaria haber podido lograr la posibilidad de trabajar en conjunto con YPF y brindarle a nuestros asociados un beneficio más que es un importante descuento en el consumo de combustibles de todo tipo, de primera marca estamos hablando de YPF, una compañía nacional así que doblemente contentos por haber logrado este convenio y por brindar una vez más como gremial en el marco de nuestros 100 años un beneficio tan importante para todos los asociados Asistiendo a las estaciones de la bandera de YPF entonces, el descuento que vos estás mencionando Exactamente, la idea de este convenio de colaboración que después implicará un convenio específico lo que le permite a los socios es obtener un descuento en sus consumos con una credencial específica que tiene este sistema de YPF en ruta en todo el país desde hace muchos años, con gran éxito que lo han permitido bajar a este tipo de instituciones como la nuestra y ampliar, digamos, los beneficiarios que comúnmente eran empresas de transportes y ahora también podrán ser los usuarios, en este caso los socios de la corporación del comercio Es el puntapié inicial a un trabajo en conjunto que nos llevará a poder agregar más allá del abastecimiento a través de YPF en ruta, de las empresas, a poder otorgar otros beneficios En realidad la pregunta sobre el control de combustible es una de las particularidades que tiene la tarjeta YPF en ruta que permite, más allá del descuento en el precio de compra una importante característica que es la seguridad sobre el abastecimiento de combustible con métodos exclusivos de control a través de una conexión única con el surtidor con una plataforma de control de operaciones, de reportes que permiten a cada uno de los gestores de flota poder sacar rendimientos y consumos y controles para hacer que ese consumo sea lo más eficiente posible ¿Vallablanca se suma allá a una lista de lugares en donde está funcionando este programa? En realidad el programa lo hemos comenzado con este estilo desde el año pasado y hemos ido, en las ciudades más importantes, trasladándolo hacia las instituciones intermedias para que lo puedan transmitir a sus asociados Nosotros lo que buscamos es crear una herramienta, más allá del abastecimiento que les permita hacer más eficiente el consumo y los costos de cada una de las empresas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video